Música Esta es la entrada de mi caseta. En ella he vivido momentos felices con mi familia y amigos. Música Este es el bancal de olivos. Y en diciembre venimos a recoger la oliva. Música Este es un trozo de bosque de mi caseta. Aquí hay tomillo y romero. Música Aquí jugamos al fútbol cuando vienen mis amigos a la caseta. Música Aquí jugamos normalmente al baloncesto. Música Desde aquí se ve la caseta desde un segundo plano. A lo lejos se ve el columpio, las mesas para comer y desayunar y la barbacoa. Música Este es mi perro Cupi. Y allá a lo lejos está su casa donde duerme. Música Música Eso desaparece y no lo ves. Música Ese regalo que la vida pone al lado. Música Dura lo que dura y ya se fue. Música ¿Qué hacer con tanto daño? Música Y ahora toca aprender Música Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Y es tan feo Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerro De cerro Y quiero que todo vuelva a sonar